Hola a todos, mi nombre es Emil y en este video vamos a aprender a tejer esos patucos a dos agujas. Los patucos tienen una medida de 12 centímetros en la parte de la suela y están tejidos para un bebé de 9 a 12 meses. El patuco está tejido en dos puntos, el punto Santa Clara y el punto elástico de uno en uno. También tenemos un borde de picos en la parte de entre la suela y la base del patuco. Los materiales que hemos usado para realizar estos patucos son aproximadamente 40 gramos de estilo que el fabricante recomienda tejer con unas agujas de 4 milímetros y las vamos a tejer con el mismo grosor de 4 milímetros de agujas. También vamos a necesitar dos botones, un marcador, una aguja de coser y unas tijeras. Y bueno, vamos a empezar. Bueno, yo voy a utilizar unas agujas circulares pero igualmente lo podéis realizar el patuco con agujas rectas. Y vamos a empezar primero montando 30 puntos y vamos a continuar con la parte de la suela que se realiza en 10 hileras. Y entonces las dos hileras que os voy a enseñar ahora se van a repetir 5 veces en total. Bueno, montamos 30 puntos y lo que vamos a hacer es poner un marcador justo en medio de los 30 puntos. ¿Qué quiere decir? Que vamos a contar 15 puntos desde cualquier lado. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Y después del punto 15 vamos a colocar el marcador. Y aquí es donde vamos a ubicar los aumentos del medio. Uno de los aumentos va a caer antes del punto que está antes del marcador y el otro después del punto que está después del marcador. Son 4 aumentos en cada hilera por la parte derecha. Y empezamos. Primero tejemos el primer punto en punto del derecho. Pero ya sabéis, en el resto del tejido el primer punto más no lo tejemos. Y vamos a empezar con el primer aumento. Los aumentos son muy fáciles. Simplemente vamos a doblar el hilo así que se forme un círculo y lo enganchamos a la aguja. Este es el primer aumento. Y continuamos tejiendo en punto del derecho hasta el punto antes del marcador que hemos colocado en medio. Llegamos hasta el punto, veréis aquí tengo el último punto y el último punto es justo antes del marcador. Aquí hacemos un aumento, el segundo aumento, perdón. Otra vez haciendo el círculo y enganchando a la aguja el hilo. Luego tejemos el punto que tenemos por delante del marcador. Pasamos el marcador a la aguja derecha. Tejemos un punto más y vamos a hacer un aumento más. Otra vez doblando el hilo así que se forme el círculo que lo enganchamos a la aguja. Y continuamos en punto del derecho tejiendo hasta el penúltimo punto, donde vamos a hacer el último, el cuarto aumento de esta hilera. Bueno, llegamos hasta el penúltimo punto, este es el penúltimo, lo tejemos, el penúltimo punto, nos queda solo un punto por delante. Y aquí queda el último aumento. Otra vez, cortando el hilo y enganchándolo a la aguja. Y tejemos el último punto en punto del derecho. Y esta es la primera hilera. Vamos a continuar con la segunda hilera. Y la segunda hilera, por la parte al revés del tejido, tejemos simplemente todos los puntos en punto del derecho. Sin hacer ningún aumento ni ninguna disminución. Este es el punto de borde. Lo pinchamos por el lado izquierdo. No lo tejemos más, como os dije. Y continuamos tejiendo todos los puntos en punto del derecho hasta el último. Esta es la segunda hilera. Los aumentos se realizan solo por la parte derecha del tejido. Por la parte al revés no hacemos ningún aumento. Cuando lleguemos al marcador del medio, simplemente lo pasamos a la aguja derecha sin hacer nada más. Solo lo desplazamos a la aguja derecha. Mira, aquí tejemos el punto. Pasamos el marcador y continuamos tejiendo hasta terminar la segunda hilera. Bueno, como os dije, las dos hileras que os iba a enseñar se van a repetir cinco veces. Así que estas son las dos hileras que se van a repetir en total cinco veces. O hasta tener en total diez hileras. Bueno, si en las diez hileras solo por la parte derecha aumentamos cuatro puntos, en total vamos a tener unos aumentos de veinte puntos más que hemos montado inicialmente. Hemos montado treinta puntos más los veinte puntos de aumento que vamos a tener en las diez hileras. Tenemos que acabar con cincuenta puntos después de las diez hileras. Así que otra vez empezamos con el orden de la primera hilera. Punto sin tejer el primer punto de borde. Hacemos un aumento, cortando el hilo, enganchándolo a la aguja derecha y otra vez tejiendo en punto del derecho hasta el punto antes del marcador. Bueno, así es como nos quedan las diez hileras y esta es la parte de la suela. Como os dije, tenemos que tener cincuenta puntos y ahora lo que vamos a hacer es continuar con el borde de los picos. El borde de los picos que está entre la parte de la suela y la base del patuco. Y vamos a empezar primero con la primera hilera. Primero vamos a retirar este marcador que ya no nos hará falta. Y empezamos con la primera hilera del borde. O la hilera once si contamos desde el inicio del patuco. Vamos a tejer todos los puntos en punto del derecho. Sin hacer absolutamente nada. Solo tejer en punto del derecho todos los puntos, los cincuenta, en la hilera número once. Bueno, terminamos la hilera número once en punto del derecho y continuamos con la hilera número doce. O la segunda hilera del borde de los picos. Damos la vuelta. El primer punto como siempre sin tejer. Y empezamos con una lazada. Y tejer dos puntos juntos en punto del revés. Otra vez una lazada. El hilo lo pasamos por delante y tejemos los siguientes dos puntos juntos en punto del revés. Esto es todo lo que se va a repetir en la hilera número doce. Una lazada. Y dos puntos juntos en punto del revés. Y continuamos. Terminamos la hilera lazada. Dos puntos juntos en un punto del revés. Un último punto. Punto de borde en punto del derecho. Bueno, ya tenemos las primeras dos hileras del borde de los picos. Y ahora lo que vamos a hacer es continuar con dos hileras en punto jersey del derecho. ¿Qué quiere decir? Que la hilera número trece la vamos a tejer en punto del derecho. Y en la hilera número catorce vamos a tejer en punto del revés. Sin hacer ninguna modificación ni nada. Ningún aumento ni ninguna disminución. Así que la hilera número trece en punto del derecho. Todos los puntos. Entonces la hilera número trece terminamos en punto del derecho hasta el último punto. Damos la vuelta y continuamos con la hilera número catorce. Por la parte del revés, primer punto sin tejer y continuamos en punto del revés todos los puntos en la hilera número catorce. Terminando la hilera número catorce en punto del revés, el último punto, punto del derecho, punto de borde. Y vamos a continuar con el efecto de los picos. Y aquí tenéis que estar muy atentos a lo que vamos a hacer. Vamos a dar primero la vuelta y vamos a observar bien los puntos por la parte al revés del tígito. Veréis. Entre los agujeritos tenemos por debajo los dos puntos que son de la disminución de los dos puntos juntos que hemos tejido en punto del revés. Mirad. Los que nos van a importar ahora son este punto y este de cada pico. Aquí este y este. De este lado este y este. Son dos puntos de cada calado que tenemos aquí. Este y este. Entonces vamos a empezar primero con el punto de borde. El punto de borde primero vamos a contar. El primer nudo no, el segundo tampoco. El tercer nudo lo vamos a agarrar con la aguja derecha y lo vamos a enganchar a la aguja izquierda. Luego vamos a coger el segundo punto y lo vamos a pasar encima del que acabamos de levantar. Y este sería nuestro punto de borde que en este caso lo vamos a tejer en punto del derecho. Solo en este caso. Porque estamos levantando el punto y necesitamos recuperarlo. Luego lo que vamos a hacer es al primer punto, a este primer punto le vamos a añadir un punto de atrás. Lo que os dije. Mirad. Aquí tenemos el primer piquito y este punto lo agarramos con la aguja derecha y lo levantamos a la aguja izquierda. Y ahora sí, tejemos los dos puntos juntos en punto del derecho juntos. Luego el siguiente punto, vamos a hacer lo mismo con el siguiente punto de los piquitos. Mirad, aquí está. Lo agarramos y lo enganchamos a la aguja izquierda. Otra vez tejemos los dos puntos juntos en punto del derecho. Parece un poco publicado pero no lo es. Para nada. Mirad, esos son los dos puntos aquí que tenemos que levantar. Este para el primer punto. Y este para el segundo, mirad. Aquí levantamos este punto para el primero. Lo enganchamos a la aguja izquierda y lo tejemos con el siguiente punto en punto del derecho juntos. Otra vez. Damos la vuelta y buscamos el siguiente punto. Es este aquí. Lo enganchamos a la aguja izquierda. Y otra vez en punto del derecho. Por último os voy a enseñar. Damos la vuelta y tenemos. Este es el piquito aquí. Este es el primer punto aquí. Lo enganchamos a la aguja izquierda. Y tejemos los dos puntos juntos en punto del derecho. Luego buscamos el siguiente piquito aquí. Y otra vez a la aguja izquierda. Y otra vez en punto del derecho. Con mucha paciencia. No es complicado. Simplemente se necesita un poco más de tiempo para subir los puntos y tejerlos juntos en punto del derecho. Y continuamos a terminar todo el borde. Bueno, este es el penúltimo punto y el último punto es el punto de borde. Lo pasamos a la aguja derecha de momento. Buscamos primero, si os acordáis, el primero, el segundo. Por el otro lado era el tercero. Por este lado es segundo ya que todavía no hemos terminado la hilera. Ahora, agarramos el nudo, lo pasamos a la aguja derecha. Pasamos por encima el punto anterior. Y este punto lo tejemos en punto del derecho. Y con esto terminamos el borde de los picos. Vamos a dar la vuelta y vamos a continuar ya con la hilera por la parte al revés. Y aquí terminamos con punto elástico de uno en uno. Un punto del al revés y un punto del derecho por la parte al revés. Punto de borde sin tejer. Y empezamos con primero punto del derecho y luego punto del al revés. Derecho, al revés. Derecho, al revés. Así hasta terminar toda la hilera. Si hemos empezado con punto del derecho y los puntos son pares, tenemos que terminar con punto del revés. Mira, punto del revés justo antes del punto de borde. Que siempre tejemos en punto del derecho. Bueno, ya tenemos el borde de los picos. Y ahora lo que vamos a hacer es continuar otras cuatro hileras con el orden del punto elástico de un derecho y un revés. Por la parte derecha y por la parte al revés siempre empezamos con el mismo orden. Primero punto de borde. Y empezamos punto del derecho y punto del revés. Esta es la primera hilera. Continuamos hasta tener cuatro hileras del punto elástico de uno en uno. Un punto del derecho y un punto del revés. Y continuamos. Bueno, así es como nos quedan las cuatro hileras del punto elástico de uno en uno. Uno del derecho y uno del revés. Ahora lo que vamos a hacer es continuar con seis hileras del punto Santa Clara o punto Bobo. ¿Qué significa? Que vamos a continuar con la misma puntada que tenemos en la parte de la suela. Tejiendo por ambos lados en punto del derecho. Pero antes vamos a hacer unas disminuciones y en concreto vamos a hacer nueve disminuciones en la primera hilera. Pero para ello vamos a tejer primero dieciséis puntos. Contando con el punto de borde que lo pasamos sin tejer. Uno, dos, tres. Todos los puntos en punto del derecho. Cuatro, cinco, seis, quince y dieciséis puntos en punto del derecho. Y continuamos con las nueve disminuciones. ¿Cómo son? Dos puntos juntos en punto del derecho. Del punto del revés y el punto del derecho. Hacemos un punto del derecho. Uno. Dos. Tres. Y nueve disminuciones seguidas. Nueve veces dos puntos juntos en punto del derecho. Estas son las disminuciones y esta es la parte que forma los dedos. Y continuamos. Todos los puntos que restan en punto del derecho. Hasta el final de la hilera. Quince y dieciséis puntos. Estos son los mismos dieciséis puntos que hemos tejido antes de las disminuciones. Damos la vuelta y continuamos por la parte al revés también en punto del derecho. Ya que estamos con el punto bobo. Que por ambos lados tejemos en punto del derecho. Esta es la segunda hilera. Continuamos hasta tener en total seis hileras del punto Santa Clara o punto bobo. Ya no hacemos ningún aumento ni ninguna disminución en estas seis hileras. Así que continuamos. Bueno, así es como nos quedan las seis hileras del punto Santa Clara o punto bobo. Y aquí se han formado ya los dedos a raíz de las disminuciones que hemos hecho en la parte superior del elástico. Y así es como se tejen los dos patucos o las dos botitas. Absolutamente de la misma manera hasta aquí. A partir de ahora vamos a tejer los dos zapatitos por separado. Ya que el derecho y el izquierdo tienen una diferencia en la correa. Que una se cierra hacia la derecha y la otra hacia la izquierda. Así que os voy a enseñar primero a partir de ahora la botita derecha y luego desde el mismo punto os voy a enseñar la botita izquierda. Así que vamos a empezar primero con la botita derecha. Bueno, vamos a empezar primero tejiendo catorce puntos en punto del derecho. Contando con el punto de borde que no lo tejemos. Dos, tres, cuatro, trece y catorce puntos. Ahora lo que vamos a hacer es después de los catorce puntos vamos a aumentar diez puntos. Y atentos a la manera que vamos a montar los puntos. Hay varias maneras. Podéis simplemente enlazar diez puntos como simples circulitos o dar la vuelta y hacer un aumento. Y la otra manera sería tejer, dar la vuelta del tejido por la parte al revés. Tenéis que saber que estos puntos los vamos a dejar de aumento, no los vamos a tejer. Así que lo que vamos a hacer es sacar la aguja para no equivocarnos con estos puntos. Y vamos a levantar diez puntos tejiendo el primer punto en punto del derecho. Y el punto que tenemos lo agarramos a la aguja izquierda. Un punto. Dos. Tres. Cuatro. Y diez puntos. Y vamos a continuar en punto del derecho hasta terminar por la parte al revés la correa. En punto del derecho todos los puntos. Empezamos el primer punto, de nuevo lo tejemos, ya que acabamos de empezar este punto. Es un punto nuevo. Y continuamos tejiendo en punto del derecho hasta terminar toda la aguja por la parte al revés. Terminamos la hilera por la parte al revés. Damos la vuelta y nos quedan otras cuatro hileras para terminar la correa. Esta es la parte de la correa que hemos aumentado los puntos. Y en estas cuatro hileras también tenemos que hacer un ojal. Primero vamos a tejer esta primera hilera en punto del derecho hasta terminar toda la hilera. Y el ojal lo vamos a hacer por la parte al revés del tejido. Así que continuamos hasta terminar toda la hilera. Terminamos hasta el final de la hilera todos los puntos en punto del derecho. Damos la vuelta y como os dije, aquí vamos a hacer el ojal. Y el ojal como es. Primero, el primer punto sin tejer. Tejemos el siguiente punto. Y ya tenemos dos puntos en la aguja derecha. Luego hacemos una lazada y tejemos los siguientes dos puntos juntos en punto del derecho. Y así se nos forma el ojal. Y aquí es donde se va a abrochar el botón. Y continuamos hasta terminar la hilera. Una vez tengamos el ojal y terminando la hilera por la parte al revés, vamos a tejer otras dos hileras en punto del derecho por ambos lados y cerramos los puntos. Así que otras dos hileras en punto del derecho. Bueno, una vez tengamos las dos hileras, lo que vamos a hacer es cerrar los puntos. Y los puntos los vamos a cerrar de una manera un poco diferente. Primero, pasamos el primer punto sin tejer. Punto de borde. Luego hacemos una lazada al revés. ¿Qué quiere decir? Que una lazada normal es así, enrollando por delante la aguja. Una lazada al revés es de atrás hacia abajo. Tejemos el siguiente punto en punto del derecho. Y la lazada la agarramos. La pasamos encima del último punto y el anterior también. Otra vez. Una lazada al revés. Tejemos el siguiente punto en punto del derecho. Y agarramos la lazada. La pasamos encima del punto y el anterior también. Por último, lazada al revés. Dejemos el siguiente punto en punto del derecho. Y agarramos la lazada y el punto anterior también. Así continuamos hasta cerrar todos los puntos. Cerramos hasta el último punto. Este es el punto de borde. Aquí la lazada encima del último, el anterior encima del último también. Cortamos el hilo y sacamos el punto tal cual, directamente sacamos el punto. Y así terminamos la correa. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es continuar y con el resto de los puntos. Para ello, lo que vamos a hacer es, primero tenéis que saber que vamos a cerrar primero 13 puntos por el medio. Y luego vamos a continuar con el resto que tiene que quedar 14 puntos tejiendo 6 hileras en punto del derecho. Pero os quiero enseñar cómo enganchamos el hilo y a la vez tejiendo lo vamos a escondiendo aquí para que no quede suelto. Bueno, a la vez que vamos tejiendo vamos a escondiendo el hilo y ¿cómo es eso? A la vez que vamos cerrando los puntos, mirad, vamos a dejar un poco de cabo por delante, tampoco hace falta mucho, y tejemos el primer punto en punto del derecho. Tejemos el siguiente punto también en punto del derecho. Tiramos bien este cabo aquí. Este lado lo pasamos por delante. Primero, el primer punto lo pasamos encima del segundo. Ya tenemos una disminución. Tenemos que hacer como os dije 13. Tejemos el siguiente punto en punto del derecho. El anterior encima del que acabamos de tejer 2. Pasamos por detrás el cabo. Hacemos otra disminución. 3. Pasamos el hilo por delante. Hacemos otra disminución. La cuarta. Otra vez hacia atrás el hilo. Quinta disminución. Otra vez hacia delante. La sexta disminución. Y continuamos así hasta tener 13 puntos disminuidos. Última disminución. Última disminución. Ya hemos escondido del todo el hilo y continuamos con los 14 puntos que nos arrestan, 6 hileras en punto del derecho. Sin hacer absolutamente nada, 6 hileras en punto del derecho y cerramos los puntos. Esta es la primera hilera. Una vez tengamos las 6 hileras del punto Santa Clara. Continuamos cerrando los puntos absolutamente de la misma manera que al otro lado de la correa. Con lazada y terminamos. Y vamos a continuar con la botita izquierda. Bueno, aquí tenemos la botita derecha y como os dije vamos a continuar con la botita izquierda. Y la botita izquierda se teje absolutamente de la misma manera hasta la parte de las 6 hileras en puntos Santa Clara. Después del elástico de uno en uno. Y aquí es donde viene la diferencia en la parte del tirante o de la correa que se abrocha en la parte lateral del patuco. Y entonces lo que vamos a hacer es continuar con la izquierda, primero tejiendo otra vez 14 puntos en puntos del derecho. 2, 3, 4, 5, 13 y 14 puntos. Y lo que vamos a hacer es damos la vuelta y otra vez por la parte al revés tejemos en puntos del derecho. Y esta es la segunda hilera. Entonces, estos 14 puntos, los primeros 14 puntos, los vamos a tejer en total 6 hileras. Esta es la segunda y continuamos solo con los 14 puntos, primeros 14 puntos, hasta tener 6 hileras más aparte de las 6 hileras que hemos tejido anteriormente. Entonces otras 4 hileras nos quedan en puntos del derecho. Una vez tengamos las 6 hileras, otra vez cerramos los 14 puntos de la misma manera que en el otro patuco. Con una lazada al revés, tejemos el siguiente punto y la lazada la agarramos, la pasamos encima y el punto anterior también. Otra vez lazada al revés y continuamos hasta cerrar los 14 puntos. Al cerrar los 15 puntos, otra vez cortamos el hilo y sacamos el cabo por el medio del último punto. Y lo que vamos a hacer es otra vez enganchar el hilo. El hilo lo enganchamos de la misma manera que en el otro patuco. A la vez que cerramos puntos, vamos enganchando el hilo primero, el primer punto en punto del derecho. Como os dije, luego pasamos el hilo por delante. Por delante del tejido lo pasamos. Tejemos el siguiente punto en punto del derecho. Y el anterior encima del que acabamos de tejer. Aquí ya apretamos el punto para cerrarlo bien del todo. Y otra vez. Este cabo otra vez pasa por detrás del tejido. Ya tenemos una disminución. Dos disminuciones. La segunda. Otra vez. El hilo lo pasamos por delante del tejido. Eso lo hacemos para esconder el cabo. Tercera disminución. El hilo por detrás. Una vez tengamos las trece disminuciones, tenemos que tener catorce puntos. Dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, trece. Más el punto de la aguja, catorce. Lo enganchamos a la aguja izquierda y vamos a aumentar otra vez diez puntos. Otra vez de la misma técnica. Tejiendo el primer punto en punto del derecho y enganchamos el hilo, el punto. Otra vez tejemos el mismo punto y lo enganchamos a la aguja izquierda. Ya tenemos dos. Continuamos. Tres. Cuatro. Bueno, una vez tengamos los diez puntos aumentados, lo que vamos a hacer es otra vez tejer seis hileras en punto del derecho o en punto Santa Clara. Pero en la tercera hilera otra vez nos toca un ojal. Así que vamos a tejer las dos hileras y vamos a hacer el ojal. Empezando desde el primer punto, ya que otra vez empezamos de nuevo el punto y tejemos otra vez los puntos, veinticuatro puntos, dos hileras en punto del derecho. Estoy terminando la segunda hilera que es la parte al revés del tejido. Damos la vuelta y nos va a tocar aquí el ojal. El ojal se hace absolutamente de la misma manera que el otro lado. Punto del derecho, después del punto de borde, una lazada y dos puntos juntos en punto del derecho. Es el mismo ojal que en el otro patoco, pero en este caso por la parte derecha del tejido. Esta es la tercera hilera. Continuamos otra vez hasta tener seis hileras en total. Ahora ya sí cerramos los puntos. Otra vez con la lazada al revés. Y terminamos el segundo patuco también, el izquierdo, y vamos a continuar con la parte de la costura. Bueno, para realizar las costuras cortamos los hilos a unos 25 centímetros al cerrar los puntos porque al final los aprovechamos para hacer la costura. Entonces, sacamos el cabo del todo del punto y vamos a aprovechar esos cabos que restan al iniciar los puntos, al montar los puntos y al cerrar los últimos puntos. La parte de donde hemos cerrado los puntos, lo que vamos a hacer es primero unir la primera con el último punto, así que no pierda el orden de las cadenetas. Entonces, primero buscamos el primer punto y pasamos por debajo de las dos hebras. Así que, quede entera la cadeneta. Pasamos y luego por el medio de la última cadeneta de donde sale el mismo hilo. Hacia abajo hasta pinchar el siguiente punto aquí que tenemos en punto de borde. Y luego empezamos a entornar los puntos de borde por cada lado. Aquí ya hemos empezado con uno, así que vamos a seguir con el del otro lado, aquí. Luego otra vez volvemos por este lado. Y otra vez volvemos por el otro lado. Así vamos a conchivar hasta llegar a la parte de la suela. Por la parte del talón hasta la suela, donde empieza el segundo cabo. Aquí es donde vamos a esconder el primer cabo, por el medio de la costura. Simplemente deslizamos por el medio, pasamos el cabo y cortamos el hilo a raíz. Y luego vamos a aprovechar el segundo cabo, este aquí, con el que hemos empezado a montar los puntos. Aquí la costura es mucho más fácil aún. Simplemente pasamos por el medio de los puntos que se forman al montarlos. La costura es muy simple y muy fácil. Otra vez terminamos escondiendo por el medio de la costura el hilo hasta perderlo del todo. El único pilo que nos queda es el del tirante, aquí. Lo vamos a esconder por el medio del borde. No apretéis mucho aquí para que quede libre el tejido, para que no se estreche demasiado. Y la costura en el patuco derecho y en el patuco izquierdo es absolutamente igual. Solo nos faltaría el botón. Y con eso terminamos los patucos. Espero que os haya gustado y cualquier duda que tengáis siempre me podéis escribir en la página de Facebook, Instagram o los comentarios de Youtube. Donde también os invito a suscribir. Es gratis. ¡Hasta luego!